El primer disco que se llama No Puedo Entender Me dice que no soy yo Que algo raro me pasó Que ya no soy el de siempre Ya lo sé Y que las cosas que ayer hice Fueron por tu bien No puedo entender Y hoy vuelvo a pensar En cómo detener A este tiempo de cero Que no me hace sentir bien Me cuesta reaccionar Y hoy me vuelvo a enloquecer Cada vez que te veo Es cuando no te quiero ver Es cuando vuelvo a traer Que ya no soy el de siempre Ya lo sé Y que las cosas que ayer hice Fueron por tu bien No puedo entender 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 No puedo entender